La semana pasada denunciamos y se enojaron mucho la guerra sucia. Advertimos cómo venía ya una estrategia de guerra sucia, porque pues están muy claras las preferencias, y que estas preferencias se vienen consolidando, se viene abriendo incluso la ventaja que tiene la doctora Sheinbaum. Entonces, lo único que tienen pensado nuestros adversarios es tratar de desgastar la imagen de la doctora Sheinbaum a partir de una estrategia muy bien pensada, organizada, y con una gran inversión de recursos de guerra sucia. Los denunciamos la semana pasada, se indignaron, salieron a negarlo, a decir que no estaban vinculados, pero les falta inteligencia artificial, y les sobra torpeza natural. Miren cómo ellos mismos se delatan. Esta cuenta, que es reconocida por el equipo de la candidata del PRIAN, pues repite, no solo el video, sino hasta el copy, hasta cómo presentan el tuit de esta cuenta, que es la que encabeza la guerra sucia. La de Morena nos está matando. Por cierto, le pedimos a todos nuestros militantes, simpatizantes, a nuestros jóvenes que son buenos para las redes, influencers, pues que denuncien el contenido que está haciendo esta cuenta. La de Morena nos está matando, porque tiene un exceso de mentiras, exceso de hipocresía, y lo que protege son los excesos de corrupción. Pero miren, la campaña, incluso certificada, con la foto de la candidata, reconocido como una fuente de información de su campaña, pues ya ni siquiera le cambiaron una coma. Igualito, el mismo copy. Entonces, ahí está. La torpeza natural, le falta inteligencia artificial. Entonces, pues vamos a seguir denunciando, porque miren, afortunadamente, el efecto de haber denunciado esta guerra sucia, tuvo como consecuencia de que bajaran en seis de las páginas que denunciamos, ya no existen. Mágicamente, desaparecieron las que están en rojo, la red, Tolimán y Chulamar. Punto final, pues le pusieron punto final también. Diario Monterrey, Playas México, Panorama Noticias, Diario Informe, Itacubaya Noticias, esas ya las bajaron. Como los cachamos aquí, ya decidieron bajarlos. Obviamente, vamos a darles cada semana las nuevas páginas, porque van a estar abriendo páginas. No son muy listos ellos. Entonces, van a abrir páginas nuevas para desde ahí seguir pautando la guerra sucia. Pero son ellos, no cabe duda que son ellos, no pueden negarlo. Es directamente Claudio X. González, financiando y organizando, orquestando la guerra sucia y, por supuesto, la propia candidata. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.